Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy vamos a probar Golazo 2, videojuego que aún no tiene una fecha definida de salida, pero es la continuación de Golazo, videojuego argentino desarrollado por Purple Tree. Aquí ya habíamos jugado Golazo, incluso yo lo tengo dentro de mis juegos adquiridos, y pues vamos a mirar qué tal es Golazo 2. Se supone que hay algunas novedades, no, mentiras, algunas no, muchas novedades en Golazo 2, pero manteniendo también la dinámica del gameplay original de Golazo, ¿no? Entonces vamos a darle Start y comenzar. Bueno, primero que veo es que no sé si es que soy yo, pero el juego no tiene sonido. Posiblemente sea que esta demo no tenga sonido. Bueno, lo primero que veo es que esta versión va a integrar, por ejemplo, esto fútbol callejero. ¿Sí se ven? Fútbol callejero. Entonces va a haber como un street tour. Es decir, con un equipo que uno escoja, va haciendo partidos y va enfrentándose en diferentes calles, por decirlo así, del mundo, ¿no? Bueno, tenemos los torneos y tenemos la World League. Creo que la World League tiene diferentes torneos importantes, o no sé si es en torneos donde hay otras copas importantes. Creo que hasta está Eurocopa. Pero como veo, pues la demo solo nos permite disfrutar del Quick Match. Entonces vamos a jugar el Quick Match, ¿no? Nacional. Ah, pero nos permite jugar tanto el street como el national. Bueno, national más o menos ya sabemos que es en un campo de fútbol, así que vamos a probar es la novedad, que son los street. Este... Bueno, lo chévere también de este golazo es que nos permite jugar dos jugadores dentro del mismo computadora o a través, por ejemplo, de conexión multijugador, ¿no? Entonces en este caso, pues yo voy a jugar contra la máquina, voy a mover mi control hacia un lado y ahora vamos a escoger el equipo de nuestra preferencia, que serían los Cobras, yo creo. Y... Ah, no, es que solo nos dejan escoger entre los Cobras y los Peetries. Me parece extraño, es que no tenga sonido, ¿seré yo? ¿No? ¿Sí tengo sonido? Pero bueno, a ver, veamos... Ah, P-team, P-flour, es Purple Team, acá es. No sé qué campos pueden elegir, pero creo que los que están oscuritos no se pueden elegir. O sea, está Moscú, está Río de Janeiro, San Francisco, Tokio, hasta el momento esos son los que han colocado, ¿no? Pero sé que hay más. Esto... Y, pues el Cairo es el único que nos dejan elegir. Vamos... Ah, miren, esto no estaba en la versión anterior. A ver, Sin Match, ¿qué es? Ah, para que alguien me hace una a jugar, ¿no? Formaciones. Formaciones. Ah, miren, el callejero es de solo 4. Bueno, no, mentira, 5, porque con el arquero. Esto, ¿qué formación hacemos? Me gusta mucho esta, la 4B. Vamos, vamos, Cobras, Play. Vamos, Play, Play, Play. Dice, usa el botón L para saltar o girar, creo. Me gustan estas... Ah, bueno, el partido sí tiene sonido. Ok, ok. Eh, me gusta. Me gusta además de que hay como nuevas... No sé si llaman los skins. O como formas de cuerpos y caras de los jugadores, pienso yo, algo así. El estadio se llama Super Green, ¿no? Super Green. Entonces, vamos a enfrentarnos al equipo de Purple Tree. ¿Será que estos jugadores de Purple Tree están basados en los verdaderos desarrolladores de este juego? ¿Quién sabe? A ver. ¡Ay! Se la pase. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ay! Me metieron gol. Los de las, los de las ruedas son todos céditos. ¡Ay! Me está en repetición desde... ¡Uy! ¡Tan chévere! Ok, ok. Pero, a ver. Ok, ok. Estos son míos, ¿no? A ver, ¿cómo corre? ¿Cómo corre? ¡Ah! Ya sabemos cómo corremos. Es que ahorita no, no tenía ni claridad. ¡Métalo! ¡Uy! Lo iba a meter de taquito. ¡No! ¡No, no, no! La verdad que casi no pasa nada si no hace faltas, ¿no? No se les puede tirar a rastrar a esos bailecitos que hacen mis tan chéverees. Me gustan las repeticiones, están interesantes. La perspectiva es de dónde las hacen. Bueno, bueno, no importa. ¡No, no, no! ¡No! ¡Uy! Es que... No, sí, son cuatro jugadores. Un arquero y uno... ¡No! 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 Estos bailes me estaban en golazo uno. No estaban en golazo uno. Me gusta cómo ha evolucionado el desarrollo de este juego. Me gusta cómo han aprovechado esta... Pues esta marca, esta franquicia, ¿no? Que sería golazo. La verdad me gusta mucho lo que han logrado. Argentina está pegando muy duro con videojuegos. Venga, pero ¿por qué no corres? Ah, es que tengo que cambiar de jugador. Venga, pásamelo. ¡Uy! O sea, me dio tiempo. Se terminó el tiempo. Se terminó el primer tiempo. Uy, ahora estos tipos van a... ¡No! ¡Uy! Eso no se lo ha podido no hacer en la anterior. Pero no les maté a ningún pinche gol. Creo que hizo falta un tutorial para... Pues para... Pues para hacer un... De todas formas, una demo. Miren ese salto que hizo. Mamba. Ah, miren. Acá tienen los nombres de cada uno, ¿sí? ¿O quién fue el que metió el gol? Mamba. Ah, sí. Tienen los nombres de quién. Ay, ¿qué hice? Vamos. ¡No! Ah, ya sé cómo se me se lanza. ¡Ay! ¡Ay, tu gol! No, pero es que sí estoy dormido. Pero, ¿cómo soy tan pendejo? Miren, miren. Metí autogol. ¡Ay, este! ¡Quedo todo triste! ¡Quedo todo triste! ¡Uy! ¡Uy! ¡No sea rata! ¡No! ¡No, no, no! ¡Ah! Y eso que la canché chiquita. Bueno, lo que aquí he visto es que todavía no está lo del acumulador de energía con el que uno podía hacer como un pique rápido o mandar un golpe duro de balón. Bueno, como sea, vamos a meter ese gol. ¡Uy! ¡Ay, por fin tumbé a uno! ¡Ah, no! ¡No! Pero es que lo tuvo ahí y no lo tocó. ¡No, mijo! Eso ya es... Tardos míos. Es que me di cuenta que tengo que aquí cambiar de jugador. O sea, todos los son míos, pero... Yo tengo que yo mismo saltar de un jugador a otro para elegir quién se va a mover. Por lo menos mover por mi cuenta. Siete goles, que humillación. ¡Uy! ¡Dos para! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso, mijo! ¡No! ¡Eso! ¡Por fin! Ya supe que tengo que cambiar. Si ven que se hacen dos para la... ¡No! ¡Time's up! ¡Ah! Finalizado el partido. Por fin ya tenía un poquito de algo. Vamos a jugar el modo... ¡Exit! El otro modo, de todas formas. El que estamos acostumbrados en golazo, ¿no? Vamos a jugar... ¡Ah! Solo nos dando selecciones. Argentina y Brasil. ¡Ja, ja! Vamos a dejar que la máquina sea argentina para que nos dé un... En el estadio mexicano. Formaciones. 5-3-3. 4-3-3. Dejémosla así. Y vamos a darle... ¡Play! ¡Ah! Miren, acá sí nos muestran los botoncitos. Mover, saltar, correr, pase profundo, disparo, pase y como arrastrar, ¿no? Si es en defensa, mover, cambiar, correr, tacleada, empuje, este... Lo ideal es robar, creo. ¡Ay! ¿Qué dice? ¡Uy! ¡Tan chévere aquí como se ve! ¡Uy! ¡No, no, no! ¡Ajá, fue puerca! ¡Ajá, fue puerca! Bueno, siento que esta parte se ve chévere, pero aún se nota que está todavía en desarrollo, ¿no? O sea, le faltan algunos detalles. Veo algunos como jalones que pega la máquina. ¡Golazo! Miren, casi puede meter gol. Algunos como problemitas de rendimiento en algunos pedazos, lo sentí, no sé. Puede ser también mi computador. Faltan varias cositas todavía en esta parte, ¿cierto? Miren, por ejemplo, no está muy bien... Por ejemplo, donde está seleccionado el jugador de uno, si ven que hay errores, por ejemplo, con las sombras y eso. Todavía hay errores con las sombritas, varias cositas, pero bueno. Ahí van mejorando los chicos de Purple Tree. ¡Golazo! ¡Uy! ¡Picabarra! ¡Picabarra! ¡Córrale, perro! ¡Ay, lo saqué! Bueno, es que aquí la máquina no está como muy inteligente, digamos. ¡Centro! ¡Picabarra! ¡Halftime! ¡Ah, me dio tiempo! ¡Picabarra! y 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 con la parte de fútbol callejero que me ha parecido maravillosa y pensé que podía hacer algo listo se terminó el tiempo 2-0 bueno acá está un poquito más duro gracias por jugar la demo de golazo 2 no olvides agregarnos a tu lista de ipc 2 10 y pues bueno eso fue todo no hay nada más sobre golazo 2 por el momento esperemos que como el juego todavía no tiene una fecha de lanzamiento de pronto la hacen lancen otras otra vez la demo con más opciones para probar y jugar más adelante y bueno amigos eso es todo no felicitaciones a la gente de purple tree como van mejorando y dándole tanta belleza y tantas cositas tan bonitas a esta segunda entrega de golazo de verdad que sigan así porque además es un juego muy bonito muy divertido muy entretenido y pues no que chévere felicitaciones y pues amigos míos eso es todo no olviden darle like comentar suscribirse también pueden ayudar al canal por ahí hay una opción nueva que está abajo para dar las gracias si lo desean y nos vemos en la próxima bye bye no 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 no